¿Quién lo diría? Ahora es una mujer poderosa En talento, en amor, en cariño y en cuerpo La ladrona de tu corazón, Flor Guerrero En una camina estoy tomando de pena Por aquel ingrato que se cruzó en mi vida ¿Qué tristeza siento en estos momentos? Solo decepciones tuve en mi vida ¿Qué coraje siento en estos momentos? Solo decepciones tuve a su lado Estoy tomando en una cantina Por culpa de una traición Con mis amigos ¡Salúzame a Mendoza! ¡Y nos vamos a Huachapampa! La gente linda en la provincia de Recuay Bailando, gozando contigo, Flor Una cosita más, brindemos amiga mía Siento tanto dolor, mutación y amargura El día burlando, de mi piel cariño Solo decepciones tuve a su lado El día burlando, de mi piel cariño Solo decepciones tuve en mi vida ¡Y ahora sí! ¡Vamos con la fuga! Brindí una copita para olvidarlo A ese mal ingrato que mal me ha pagado Tantas decepciones, tantas amarguras Con esta copita voy a olvidarlo ¡Cómo se toma en ganas! ¡Mazo lleno! ¡Mazo lleno! ¡Cepilladito! Una pilce, una cristal, una cusqueña, una brama ¡Que venga todo! Y si no hay cerveza, ¡cañazo! ¡Aguarriante! ¡Tú qué dices, Jorge Mejía! ¡En Barranca! ¡La gente del estupe, pueblo! ¡Pativilca! ¡Eso, eso, eso! ¡Toma! ¡Flor, florcita, mamachita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Piesa zapateadita! ¡Yasmín, médico! ¡Reina, médico! ¡Y nos vamos, por Ollón! ¡Toma la vida! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Siguen los triunfos! ¡Para la orquesta! ¡Los supersensacionales grandes! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así, así, qué rico! ¡Ah, ah! ¡De costalito! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Cómo te gusta!